Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, perfecto ya acomodamos la luz Como siempre es un gusto saludarlos, hoy vamos a hablar de un tema muy bueno Has escuchado los ladrones de sueños, sabes quienes son Y recuerden que estamos haciendo referencia a este gran libro que se llama El hábito de los ricos de Juan Diego Gómez para que ustedes lo puedan comprar directamente en Amazon En la descripción de este video dejamos el enlace donde ustedes puedan adquirirlo con un descuento especial Para que les pueda llegar directo a su casa Antes de iniciar recuerden que si nos pueden ayudar a compartir la transmisión Se los agradeceríamos bastante Queremos llegar a muchas más personas que quieran poner en práctica toda esta información Que quieran mejorar su estilo de vida Y también recuerden que el día de hoy es el último día para inscribirte al reto de Mujeres en Forma En el cual tienes la posibilidad de ganar 5 mil pesos en efectivo en 21 días Es una muy buena oportunidad simplemente para empezar a incorporar nuevos hábitos de salud a tu estilo de vida Y que mejor que tener un premio económico de 5 mil pesos en efectivo También recuerden que tenemos una convocatoria constante Donde estamos buscando personas de 18 a 55 años Personas que quieran empezar a generar ingresos extras Personas que estén buscando la oportunidad de desarrollar un negocio Sin que interfiera con sus actividades Que sea de medio tiempo Que sea un ingreso pasivo Y de eso habla este libro De qué manera nosotros podemos desarrollar negocios Que no requieran de nuestra presencia De qué manera nosotros podemos desarrollar negocios Que nos permitan tener un ingreso pasivo Ese famoso ingreso pasivo Que son las regalías Imagínate tener una persona Trabajando para ti 24 horas al día Sin que le pagues Y sin que te cueste Bueno, aquí te dice cómo hacerlo Y no estamos hablando de que te aproveches de las personas Ni mucho menos Estamos hablando de que potencialices tus talentos De que puedas monetizar tus habilidades De eso se trata Y el libro hace referencia De por qué no tener un canal de YouTube Por qué no generar contenido A través de redes sociales como esto Recuerda que todo lo que tú haces Se queda grabado Y es como si tuvieras a una persona Una copia de ti Trabajando por ti todo el día Sin que tú estés presente ¿Por qué? Porque el contenido está circulando todo el día Y eso va a permitir Que tu conocimiento Y tus habilidades Puedan estar monetizadas Y tú puedas tener un ingreso extra Esa es una de las herramientas Que es la monetización de tus talentos Sin embargo A lo que nosotros te invitamos Es que a través de tu cuidado personal Puedas empezar a fomentar O a crear un ingreso Y al mismo tiempo Puedas enseñarlo Y a través de esto Puedas tener un ingreso a futuro Como regalías Así como lo escuchas Tú puedes desarrollar Las redes de mercadeo Y que esto te permita Tener un ingreso pasivo Así es que en la descripción De este video Tú puedes comprar ese libro Directamente en Amazon Con un descuento especial También recuerda Que el día 16 de octubre A las 9 de la mañana Tenemos un evento especial Para mujeres Una conferencia Que va dirigida A mujeres Que quieran desarrollar Una mentalidad poderosa Una mentalidad ganadora Que quieran Sacar a flote Sus talentos Que quieran sentirse bien Que quieran desarrollar Una autoestima Más poderosa Sentirse seguras Así es que si tú eres De esas mujeres Tenemos un lugar para ti Todavía yo tengo Cinco accesos disponibles Para que nos mandes Un mensajito Ahí dejamos también Nuestro número de teléfono Y pues separes tu lugar Va a ser en el Club de Leones A las 9 de la mañana El día 16 de octubre Así es que vamos a arrancar Con el tema amigos Ladrones de sueños ¿Cuántas veces No los topamos En nuestras vidas? ¿Tú sabes quiénes son? ¿Cuántas veces No queremos desarrollar un negocio Y vas y se lo platicas A la persona que más quieres O a la que más confianza le tienes Y te empieza a decir No, ese negocio no es para ti No, ese negocio es muy malo A mí me dijo la vecina Que eso no funcionaba A mí me dijo mi amigo Que eso era muy malo Y empiezan a demeritar Nuestros sueños Por ejemplo A mí me tocó un caso Muy bueno el día de hoy Donde pues yo en lo personal Estoy ayudando a una chica A que pueda mejorar Su composición corporal Gracias a Dios En este negocio Tenemos esa opción Y la chica en una semana Pudo perder dos kilogramos Y ella feliz Fue y se los comentó A no sé A sus amigos en el trabajo Y muchas personas La felicitaron Y pero hubo una en particular Que le dijo Bueno Dos kilos en una semana No es mucho Ojo Imagínate El problema de esa persona Para no darle El reconocimiento A otra Del gran esfuerzo Que está haciendo Entonces ¿Cuántas veces No nos topamos A esas personas? Lo que debemos de procurar Es no ser esas personas No demeritar El esfuerzo De alguien más Mucha gente Quiere iniciar Como les digo En un negocio Y empieza A comentárselo A su amigo A su familiar A su pareja Y estas personas Empiezan A quitarles De su mente La oportunidad De salir adelante Y lo único Que hacen Es quitarles Pues la oportunidad De salir adelante ¿Por qué? Por su negatividad Por sus comentarios A veces creemos Que ese familiar Nos va a apoyar A veces creemos Que ese amigo Nos va a apoyar A veces creemos Que nuestra pareja Nos va a apoyar Nuestros amigos Del trabajo Y la verdad Es que muchas veces No sucede así En el camino Te das cuenta Que muchas veces Ellos son los ladrones De sueños Pero lo que yo he entendido Al paso del tiempo Es que no necesariamente Tiene que ver O no lo hacen De mala fe Simplemente a veces Es porque Son recomendaciones Mal intencionadas A veces Por ver Por nuestro bien Pues nos hacen Un comentario No tan bueno Por ejemplo Nosotros cuando Estamos ayudando A la gente Y empieza a bajar De peso Y empieza a sentirse Súper bien Y llena de energía De inmediato Una vecina le dice Oye no te tomes Esos productos Te van a hacer mal Yo conozco Al amigo De un vecino De que le pasó esto Y yo siempre le digo A la gente Realmente Tú crees Que esa persona Te puede dar Una recomendación Correcta ¿Por qué? Porque nosotros Siempre promulgamos O buscamos promulgar Con el ejemplo Yo en lo personal He podido perder 55 kilos Y a través de esto Pues vamos ayudando A la gente Con nuestros programas Entonces Tú siempre revisas De dónde viene Esa opinión Si la opinión De la persona Viene con una Viene de una persona Que tiene un resultado Como el que tú quieres Haz de caso Pero tú siempre visualiza Que no le vas a preguntar Al plomero Cómo construir una casa Lo mismo pasa Con un resultado físico No le vas a preguntar A tu vecina Que tiene diabetes Hipertensión Colesterol Cómo cuidar De su salud Lo mismo en el negocio No le vas a preguntar A tu vecino O a tu amigo O a tu familiar Que está quebrado Cómo hacer el negocio De las redes de mercadeo Cuando Pues ellos nunca Lo han hecho O nunca han tenido Un ingreso como tal A lo que voy Es que todo mundo Estamos O somos susceptibles A opinar No necesariamente Es una opinión correcta Pero tú siempre Pregúntate De dónde viene Esa opinión De dónde viene Esa negatividad Si viene de la persona Que tiene un resultado Bueno hazle caso Pero si viene de una persona Que no tiene el resultado No importa cuál sea El que tú estés buscando Entonces no te permitas Hacerle caso Y esto tiene que ver Tiene que ver mucho Con la importancia Que nosotros le damos A la opinión De las personas Y no quiere decir Que te hagas a un lado Y ya no te importa La gente Solamente es Pues no tienes que darle Tanta importancia A lo que opine la gente Tienes que ver Mucho por tu cuidado personal Si tú hoy te sientes bien Te sientes contento Tienes que seguir adelante A veces solamente Estamos escuchando Esos ladrones de sueños Y nos quitan Ese gran sueño Que podemos lograr De nuestra mente Entonces Lo que yo te invito Al día de hoy es Empieza a trabajar Seriamente en tu mentalidad Porque eso va a permitir Que nadie en el camino Te pueda robar tu sueño No importa quién sea Este Nadie te lo va a quitar De tu mente A mí en lo particular Hace mucho tiempo Una persona Se los voy a compartir Me dijo No sé por qué Tú lo intentas tanto Nunca vas a bajar de peso Siempre te veo igual Este Siempre te veo igual De gordo Y al paso De los 4 o 5 años Que he podido Llevar esta nutrición He podido perder 55 kilos Y una vez Me dice Ah que bien Mira Que bien que ya lo lograste Que bien que lo sigues Enfocando A que voy con esto A que muchas veces Les damos Mucha importancia A lo que opina la gente Y lo que yo te recomiendo Es que no te importe Siempre y cuando Tú estés haciendo Cosas buenas Que no te importe Siempre y cuando Tú sepas Que estás viendo Por tu cuidado personal Deja a un lado Las opiniones De las opiniones De la gente La gente siempre va a opinar Eso es gratis Entonces Si tú hoy quieres Lograr un sueño Ve tras él Y para eso Es el libro Es de eso habla Este libro Hábitos de ricos De qué manera Tú vas En búsqueda De ese sueño Cual sea que sea Cual sea que tú tengas En tu mente Perdón Entonces Revisa tus talentos Ponlos en práctica Y ve tras él Revisa cuál es Tu principal talento Y ve por ese sueño Así es que amigos Nos vemos el día de mañana Igual Yo creo que entre 11 y 12 del día Estamos aquí Listos para poder Transmeter con ustedes Un tema más Este Un tema que los puedan Les puedan ayudar A mejorar su estilo de vida Así es que nos vemos El día de mañana Cuídense mucho Que Dios los bendiga Y nos vemos En la próxima